Bajo la mirada expectante del mundo del fútbol, Lionel Messi fue presentado el domingo como superestrella del Inter Miami. El astro argentino llegó al estadio en Fort Lauderdale, unos 50 kilómetros al norte de Miami, junto a su esposa e hijos, para su presentación en un show que tendría discursos y actuaciones musicales. Se calcula que unos 20.000 seguidores festejarían en el estadio que Messi haya elegido Miami como el nuevo destino para su legendaria carrera. Messi, ganador de siete balones de oro, cuatro ligas de campeones con el Barcelona y el Mundial de 2022 con Argentina, jugará a partir de ahora para un equipo sin ningún logro destacado en la MLS y que ocupa la última plaza del actual campeonato. A sus 36 años y tras dos complejas temporadas en el Paris Saint-Germain, el capitán albiceleste abandona por primera vez el fútbol europeo, para pasar quizás sus últimas temporadas sobre el césped en un ambiente de menor presión deportiva. El veterano centrocampista español Sergio Busquets, excompañero de Messi en el Barcelona, también confirmó su fichaje hasta 2025.